El actual encargado de despacho de servicios públicos del municipio de Valle de Santiago, César López Carrillo, reconoció que el relleno sanitario de aquel lugar se encuentra a poco menos de cinco años de vida útil para seguir brindando servicio a la población. Hay que recordar que en 2019, el actual relleno sanitario ubicado a un costado de la comunidad de la jícama se incendió derivado de la expansión de las llamas de un terreno contiguo y el cual, según servicios públicos, se encuentra a poco menos del 100% de su capacidad para continuar recibiendo basura, por lo que señaló que en esta administración se intentará continuar con las intenciones para crear un nuevo relleno. El encargado de la dependencia dijo que dándole un buen uso, el relleno alcanzaría a durar de tres a cuatro años más de utilidad. Que también es complicado por la cantidad de basura que recortamos diario, estás hablando más de 100 toneladas diarias. Si le damos un buen mantenimiento, a lo mejor lo tenemos todavía disponible tres, cuatro años más. Obviamente eso depende mucho de muchos factores, pero está recibiendo toda la basura que se reconecte en el municipio aún sigue allí llegando. Si se alcanza siempre y cuando le demos un mantenimiento adecuado. Aunque a principios del 2020, Alejandro Alaniz Chávez, presidente municipal, comentó que se estaba buscando un terreno para la creación de un nuevo relleno y hasta había anunciado la posible compra de un predio, la encomienda quedó ahí sin materializarse. Ya que, destacó López Carrillo, es complicado dado a la burocracia gubernamental y a que la mayoría de estos predios son ejidales y zonas agrícolas, por lo que no es tan fácil adquirirlos. Nada fácil porque estamos muy limitados porque es un área con mucha zona protegida y tenemos una zona agrícola de alta productividad que también no es fácil meter un relleno en esa zona o no nos van a autorizar tan fácil. Entonces estamos muy limitados en las áreas que nos permite esa parte de lo que es la recolección para poder conseguir un terreno. Ligado al tema, el funcionario dijo que con la recolección de basura están tratando de dar la mayor cobertura de este servicio, pues reconoció que aunque el 100% del parque vehicular actualmente está en funcionamiento, el servicio se suele retrasar en comunidades alejadas. Hemos tratado de dar vuelta a todas las comunidades, lo más tardar cada ocho días. Eso es en lo que nos hemos enfocado a recortar el tiempo de reconexión de vez en vez. Y creo que si ven nuestras bitácoras pueden ver que estamos más o menos en esos tiempos. Sí hay algunos inconvenientes, hay de repente algún retraso en alguna ruta, pero hemos tratado de cubrir a su máxima capacidad o a lo que nos ha alcanzado más bien la capacidad. Para el Sistema de Noticias de TV Libertad con imágenes de Mariana Zárate, informó Noreima Castillo.